Hola, hola mi gente. Acá iniciamos con un nuevo video. Vean qué estarán haciendo las chicas. Ahí se preguntarán ustedes. Vean qué están haciendo. Están comprando algo, algo, algo. Ellas están comprando algo para llevarle a los trabajadores allá en la construcción. A don Carlos y a don Mario, pues, que están por allá en la construcción. Así que usted acompáñenos a ver este video porque vamos a ver cómo va la construcción. Está bien. Amedita algo, una bebida fría en este momento. Así que usted continúe bien. Venga, mi gente. Vamos, vamos a embustar. Marilin. ¿Cómo es? Marilin. Sigo. Sigamos. Buenas. 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 Aquí estamos con un nuevo video. Muy felices, agradecidas. Llevándole las espaldas. ¡Qué sorpresa! Cuidado, se va a ir ahí. Nos sentimos muy, muy felices, agradecidas con Dios, con cada uno de ustedes, por el apoyo que nos están mostrando. Créanme que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y hay muchas personas que se han estado publicando. Y nos sentimos felices, ¿verdad? La verdad que sí, muy felices, porque nosotros siempre hemos dicho que queremos que el sueño de don Carlos te haga realidad, ¿verdad? Sí. Imagínense la felicidad que nosotros sentimos cuando Carlita va, que es la que está recibiendo las remejas ahí. ¡Qué felicidad! Pero le digo, sentimos porque ya llegan, ¡Muchay, ay, para don Carlos! ¡Muchay, vamos a don Carlos! Sí. Eso a nosotros nos alegra muchísimo porque tal vez usted dirá, ¡Ay, pero es que ya no son nada de don Carlos! ¡Ay, pero es que ya solo van, graban y...! Pero nosotros nos sentimos como familia y cada logro que él vaya adquiriendo para nosotros es muy alegre porque vemos la felicidad de él también cuando él dice, ¡Primero Dios me atreve! Así es. Y de verdad que, como les dijimos, miren, que les íbamos a compartir cada detallito, ¿verdad? Usted va viendo el avance de la construcción. Usted que está pendiente ahí, pues recuerda, ¿verdad? ¿Dónde se quedó el último video y ahora estamos con otro? Y usted, venga, si vamos a ver porque vamos a pasar un poco. Pero me voy a hacer yo así para... Ah, para que sea sorpresa. Para que sea sorpresa. Ya, pues. Usted prepárense, prepárense. Prepárense, mi gente, porque ahorita yo voy caminando para atrás, para atrás, para atrás, como que en guerrero. Sí, miren que admiramos mucho a don Carlos, a don Mario. Don Carlos es el ayudante, ¿verdad? Y son personas muy responsables, muy dedicadas a don Mario, mi respeto. Y me dicen que, bueno, en esta semana en la que estamos solamente se van a trabajar tres días. No Mario solo va a trabajar el día de hoy porque mañana ya no hay transporte. Entonces, también la mayor parte de empresas, locales y negocios de acá del área de Guadalajos prácticamente desde mañana se va cerrado. Ya, mañana todo cerrado porque si ustedes se dan cuenta es semana santa. Sí. Entonces, por eso todos cierran y se van a descansar, a compartir con sus familias. Así es. Por esa razón es que esta semana pues no se va a trabajar completa. Completa. Así es. Va a ser media semana. Así es. No vamos a echar media semana. Ahorita solamente las personas que trabajan son las que venden, por ejemplo, sandías, pollo, pescado. Pero trabajan, digamos, mediodía. Ajá. Pero ya los negocios, por ejemplo, de cemento y materiales no están trabajando. No, ya no. Esta semana. Entonces, vamos a ver, vamos a ver la otra. Vamos a ver. Ya, miren. Yo ya vi y me quedé así como que. Vamos a esperar instrucciones de que me digan a muestro. Uno, dos y tres. Vean, mi gente. Buenas. ¿Cómo va ya la construcción? Vean. No te conocía. Vean. Ya está lo del corredor, mi gente. Vean. Ahí solo, quiere decir que solo faltan nada más las costaneras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿En problemas de trabajo? ¿Está escribiendo en un papel? Está escribiendo en un papel, dice. Escríbelas en la tabla de tu corazón, dijo. Proverde. Ya he visto que cuando hacen las construcciones, se ponen a escribir así como lo entienden. Cuando hacen los planos también. Ay, cuando dibujan la casa como la quieren. Yo estaba mirando que mi cuñado es el Bañilba. Y tenía una foto en el teléfono. Sí. Y aquí hay mucha cocina, cuarto, sala de silla, baños. Y yo, pero es que ¿cómo? Como que agarran la casa y le toman una foto así, ¿va? Ay, que no me entienden bien. ¿Qué nos han? Acaban de estar aquí. Oh, wow. ¿Qué me gustó? Ajá, tienen su área de rique. Sí, miren, vamos a enfocarnos de acá. Vamos a enfocarnos, mi gente. Estoy emocionada, de verdad. Y vean cómo se ve. Sí. Se ve muy, muy lindo. Ya ustedes pueden ver pues ya la casa. Ahí fue un niño. Sí. Ya pueden ver ustedes la casa ahí con corredor. Ya tienen forma. Así es. Porque solo tenía forma de como de cuartos, ¿va? Sí. Así es. Y vean pues ya ahí está todo. Como les decíamos para colocar costaneras, láminas. Y justo como les mencionamos al principio del video, ahorita pues por lo de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces ahorita lo que venimos a dejarle una bendición a don Carlos para poder cancelarle estos días a don Mario. Y a él también me va a dar el dato. Me va a dar el dato cuántas costaneras son las que se necesitan, las láminas, para ir a cotizar. Y ya en el siguiente video pues, imagínate, para el siguiente video ya vamos a tenerles. Y mientras tanto, y miren, y mientras tanto, yo digo, yo estoy todo bajo control. Porque mientras tanto ahorita es como de la Semana Santa que no se puede seguir. Entonces ahí usted, ahí estaremos pendientes para poder atenderle. Les hacemos la cordial invitación que usted se comunique. Ahí va a estar Carlita pendiente, pendiente del teléfono. Y usted escríbale, mándale un audio y dígale, mire Carlita, quiero colaborar con la construcción de don Carlos. Y nosotros con muchísimo gusto van a ir a la construcción. Pero si usted dice, ay, pero chica, yo no tengo recursos. Yo estoy pasando una situación difícil y no puedo apoyarme. Hay otra forma que usted puede ser parte de este proyecto. Hola. Y es que usted comparte, mi gente, comparte, comentele a otras, a otras personas del proyecto que tenemos. Hola. 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 ¿Tenemos agua? Bien. ¿Qué está? Por un momento. Blanquita anda a comer. Blanquita está bien. No, calma. Mira, mamá. Ayer vimos a mamandaya. Mire, mi gente. Está bien, ¿verdad? No, lo amo. Y dice mamandaya que solo en la calle pasa si no llegas a comer. ¿Qué tienes aquí? Aquí, mamá. Mira, está bien. O qué hay que comer? O qué hay que comer. O qué hay que comer. Blanquita. No puede comer. No puede comer. Blanquita, cocas ya no. Vaya a comer tortillas. Compré golosinas. No, eso no es comida. ¿Y se muere? Vaya. Eso te pega aquí en las tripitas, mira. No te podemos llevar, porque usted no le hace caso a mamandaya. No le hace. Espérate. Mamand, ¿sabes qué nos dijo mamandaya? Yo salgo y te vimos. Mamandaya. Allí mamandaya te vino a traer y corriendo saliste. Se duerme. ¿Ah? Se duerme. Y mira, escúchame. Te corrió, mamandaya. Te corrió la paz. Sí. ¿Pero por qué? Escúchame. Sí, se muere la naya. ¿Y vas en la calle, Blanca? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te viene a avisar que se murió la naya? ¡Me muere! Y tú intenta cuidar a la casa. ¡Venga! Miren, se fue, mi gente. Le dijimos que fuera a comer y no quiere comer. Ella quiere... Y yo siento que cuando ella tiene hambre. Y se come un dulce, ya se le puso el hambre y ya no comió. Está invadiendo el estómago cada rato. ¿Y ustedes vieron el video anterior... Que subimos anteriormente? ¿Cuando mamandaya la traer y la comer? Y ella sí, adiós. Hasta ahí la vino a traer. Y ella le iba a buscar y ahí venía. Y hasta allá la llevaba allá. Vamos, vamos. Y que sale corriendo. Imagínense, ahorita que está así, porque es como tiempo se agarra y así. Nosotros no podemos sacar la agua, nada. Porque si rompe de juidad, de juidad. Como dijimos ayer. Sale corriendo, Blanca. ¿Qué hacemos nosotros? La fue atropellado. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Que dicen, ah, ustedes la tienen engañada, ¿no, mi gente? Ah, como dice, hay temporadas que no le hace caso a mamandaya. Es mucho menos. Se pone demasiado interactiva. Yo creo que nadie quisiera estar en el lugar de uno. Si se le llega, le llega a salir corriendo de ahí. Ay, no. Dios mío. Y así en veces, sí, en veces nos hace caso, le hemos sacado, nos gusta, porque nosotros le decimos, va a portarte bien. Pues sí, yo me voy a portar bien. Pero ahorita, ahorita está bien interactiva ahí. Así es, mi gente. Pero continuando con el tema, le decíamos que usted, la manera en cómo puede ser parte de este proyecto y motivarnos, es compartiendo nuestros videos de la cancha, comentándoles a sus familiares. Adiós. Adiós. A sus primos, a sus tíos, a sus papás. Comente, mi gente. Comparta para que muchas personas puedan conocer, ver de estos grandes proyectos, mire, y puedan colaborar. Tal vez usted dice, chicas, pero es que yo no tengo dinero para poder enviarles, pero usted deje ahí sus likes y comparta nuestros videos, para que así muchas personas más puedan vernos y puedan colaborar. Gracias a Dios, hemos visto ahí el avance de la construcción. Sabemos que a diario se están agregando personas nuevas, les decimos bienvenidos. Y les comentamos, verdad, ahorita lo que tocaría pues es las costaneras, las láminas, pero hay mucha falta, mucha inversión, falta lo que es el piso. El repello del... Ajá, la puerta, la plantana, pero voy a seguir con la ayuda de Dios y con esa fe que tiene don Carlos, ¿verdad? Ay, fe. Me gusta don Carlos. Ya vamos a terminar este proyecto, don Carlos. Ahí les dejamos una bebida. El calor que está haciendo ahorita merita una bebida. Miren este otro que se les calienta. Rápido. Bueno, Carlita. Bueno, Carlita. Yo quería estrenar ya el Petit y el Merce y me levantó. Pero no le puedo grabar sus espaldas. Basta grabando solo sus espaldas. Ella quiere que yo le hable sobre sus espaldas. No, miren así, miren, miren. Ah, ya hay un humilduita. Ya va a trazar todo esto. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Estoy ahí, escuchando por la vida, sí. Y yo. Trabajando. Trabajando duro. Sí. Feliz de ir viendo el avance de su casita. También. Contento porque hoy sí ya... Ya vamos. Casi por metalla. Trabajando. Sí. Y una cliente. Y Toño, ayudándolos. ¿Estaba? Sí. Sí. ¿Estaba haciendo todo? Sí. ¿Cómo está Toño? ¿Estás más tímido? ¿Ya sabes del nivel? Sí. Sí. ¿Otra vamos a ver una vez el nivel y don Mario? No sé si como una vez todo. Una gotita de agua. ¿Tiene que estar en el centro? Sí, en el centro. Tienes que estar bien a nivel auto. Ah, pero eso está en el centro. Yo te voy a ver si tu mente está a nivel. Sí. ¿Bien viene? No, mami. Ah, sí, tengo la mente. Este choca está loca. Dame tu pelo aquí. Dame tu pelo aquí. Voy a ver si lo tenés a nivel. Él le va a nivelar su pelo, ¿sí? Ajá. Es mucha calor. Eso es dame tu nuca. No. Es picado. Así va a que el día, ayer, que me dice, ¿cuándo me entierro que me hizo un chongo? Si quisiera quitarmela. Quítate el pelo. Quítate el pelo. O se le pasa una... No tiene poder, no. Ya, que cargo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo de que no, don Mario? Imagínate. ¡Madre santo! Si hacemos una carga libreta, es el día de la noche. Lleva. Dame este repicero y lleve. Ay, ay, ay. Y eso, mira. Mira cómo lo hacen para que quede recto. ¿Recto? Ajá. Ni sabía. Y yo, no. Por eso le dejó la cancha y quité ese ahí. Ajá. Porque iba a tocar esto. Estaba sentándote ahí, ve. Ay, yo le dame, no les arranque estos palos. ¿Ya lo voy a arrancar? Cuando soy muy hiperactivo yo ve que no quiero ser así. Quiero tenerlos unos quietos. Pégales, mamita, así, mira. Es re-formalidad. Ay, por favor. ¿Qué le decía a mi mamá? ¿Qué le decía a mi mamá? ¿Qué le decía a mi mamá? Sí, señor. Yo soy del rancho. A la cala, cómo le luce usted. Y mira que cuando tenía como seis años, le mandaron una foto, mi primo le mandó una foto, y cuando tenía seis años, se puso el sombrero del papá y se ponía. Algún día, algún día vamos a hacer como un reto con todos los del público, pero eso lo vamos a hacer en Aventuras del Tío. ¿Tenemos esas fotos? Ajá, pero de que, por ejemplo, poner más de que si tal vez el video llega a tantos likes, es que a mí me da... Tengo esa foto, miente, pero me da tanta vergüenza. Ay, que verán qué chula. Se los prometo. ¿Vieron qué chula? No, mucha. O sea, a ver, y mira, tengo una otra prima que está a la palmiere, y ella está chingando su peluche, también se puso... Bien, volvieron mis fotos cuando estoy... Se puso un sombrero, y como que quizás yo sabía, o no sé, que iba a trabajar en lo de las plataformas. Y estoy así, como quien dice, dejen sus likes. Ajá, así estoy. Ay, no, y tiene su sombrero. Este, volvieron las fotos cuando estaba chiquita, mamita, por qué. Los cachetes, mi gente. Y los ojos ya se me salían. Ay, no me... Algún día vamos a mostrarles en las fotos. Don Mario, yo me está sacando el dato, como le disfuncionamos, para poder cotizar, ¿verdad? Cotizarlo de las costas negras, no de la lámina. Y esta semana que se viene primeramente Dios, esperamos contar con la prueba de ustedes, para poder continuar, ¿verdad? Continuar con esta construcción. Les mencionábamos que sus ayudas, pues, no se van a detener, como lo hacemos con otros casos, ¿verdad? Que se lleva un orden y... No es que estemos haciendo secciones. No, pero como usted sabe que es construcción y constantemente se está invirtiendo. Lo que sí hacemos es que también llevamos un orden. Obviamente, si su ayuda me entró ayer, obviamente, tenemos que ir entregando conforme van ingresando. Pero se entregan más rápido, porque para la construcción se necesita estar empagando Mario y estar comprando tanto material que la arena que el día de hoy. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora acérquese de don Carlos, vamos a hacer la entrega de la bendición que le trajimos el día de hoy. Creo que voy a necesitar mi teléfono para hacerla así. Hoy venimos de parte de Blanca. Blanca envió una bendición de... 719. Ok. Voy a ponerlo acá. 719 quetzales. Y la iglesia Visión Celestial Colorado envía una bendición de... 580 quetzales. Blanca envía una bendición de 719 quetzales. Y la iglesia Visión Celestial Colorado. Y la iglesia Visión Celestial Colorado. Una bendición de... 500... ¿Qué? 590 quetzales. ¿Y hace un total? Se viene ahí más. 1,299. 1,299. Vamos a hacer un 3. 1,299. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1,100, 1,200, es 1,299, pero vamos a llegar a 1,300. Me debe un que sabe. La iglesia está conmigo. Ya son todas. Ya son todas, Karen. Pues esto es gracias a Blanca y a la iglesia Visión Celestial Colorado. Ajá. Estamos haciendo regalos. Bueno, agradezco mucho, va. Que siempre con esta ayudita nosotros seguimos siempre adelante, va. Que si no fueran ellos, pues, esto no se sigue, va. Porque solo uno no puede. Así es de que agradezco mucho, pues, y al tener la casita, pues, a todos les voy a pedir gracias, va. Guau. Muchas gracias. Sí. La verdad que agradecemos mucho a las personas porque si se da cuenta, hay veces que les menciono hasta cuatro nombres, tres familias. Han sido muchísimas las personas que se han estado uniendo, uniendo a este proyecto y los sentimos muy felices, agradecidos con Dios. Les mencionaba que esta semana, pues, todos los negocios y todo es feriado. Por esa razón, pues, se va a continuar hasta la próxima semana, ¿verdad? Así es. Ya que durante el día, pues, no podemos atender, no podemos atender sus llamadas ni sus mensajes. Pero en horario de la noche les estaremos atendiendo amablemente. También, si usted tiene alguna duda respecto a alguna remesa que envió, quiere pedirme información, tiene alguna inquietud, no dude. Usted está en todo su derecho de pedirme cualquier información y yo ahí estaré para aclararle cualquier duda, para darle toda la información que usted necesita. De igual manera, se tiene que pagar también un soldador para que venga a las costaneras. Así es, pues, y todo implica una inversión, pero sabemos y creemos en Dios, confiamos en Dios y oramos para que Dios le bendiga grandemente y de eso, pues, podamos compartir, ¿verdad? De las peticiones que Dios nos da. Imagínense ya, la otra semana que comiencen venir y decir que ya tenemos la cantidad para las costaneras, para la lámina, ¡wow! Así que usted, apoyenos, mi gente, que queremos ver terminado este proyecto y gracias, gracias a todos los que han colaborado y gracias a los que se van a unir a colaborar. Así es, sí, la verdad que agradecemos también a don Mario por la paciencia que nos tiene. En un, ay, perdón, en un envío que Willy estaba haciendo, él dice, si se hubiera tenido todo el presupuesto en términos de tres semanas, cuatro semanas, ya, eso hubiera estado terminada, ¿verdad? Pero esto es parte de un proceso y le agradecemos a él por la paciencia. Me dice, no, yo entiendo, Carlita, que todos sus partidos, o sea, eso vamos a orar para que Dios toque corazones, ¿verdad? Te agradecemos mucho. Agradecemos, sí. De verdad que Dios sigue usando ese talento porque son ciertas habilidades que Dios pone en nuestros días. Así es. Así que gracias a cada uno de ustedes, mi gente, nos vemos en un próximo video. Por favor, no pierda la continuidad, la escenomía de nuestros videos para que usted sea parte de todo este proyecto. Así es, mi gente. Así que bendiciones y hasta una próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.